Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Espectáculo, Salud, Belleza, Música, Entre Vistas y Más, Arriba Tuxo, Arriba Tuxo, Arriba Tuxo, Arriba Tuxo, Arriba Tuxo, Espectáculo, Salud, Belleza, Música, Entre Vistas y Más, Arriba Tuxo, Arriba Tucson, arriba, arriba Tucson, arriba Tucson, arriba Tucson, arriba todos, ya es sábado, estrenando mes, mi queridísima Barbie, ya estamos en diciembre, yo soy Esperanza Madrid y aquí arranca Arriba Tucson. ¿Qué tal mi gente bella conocedora? Muy buenos días y muchísimas gracias por despertarse con nosotros. Oiga, tenemos un programa cargado de acción, de diversión, sobre todo de mucha información para usted. Esperanza, estamos como dices tú, empezando esas festividades, las fiestas a todo lo que da, como todo mexicano que se respeta y de todas las nacionalidades, ya Navidad, pero sabes que la celebración esta del Ugly Sweater, te voy a contar un poquito de dónde se originó más adelante. Ah, muy interesante, especialmente porque ya se vienen las fiestas y mucha gente opta por hacer esas fiestas de Ugly Sweater, que son las fiestas del suéter feo, ¿verdad? Y hay unos que se ponen muy creativos, yo una vez me colgué poquitos de Navidad hacia alrededor, oye, que gané el concurso, así es que no me puedo quejar, anduve súper incómoda todo el día, pero no me gané. Pero fuiste la sensación y era lo que querías, ¿no? Ajá, claro. Perfecto, de eso se trata la tradición, ¿no? De llamar la atención y es una de mis favoritas, las festividades favoritas, por supuesto, el Ugly Sweater Day. Y bueno, eso ya se ha vuelto toda una divertida tradición que se lleva a cabo el tercer viernes de diciembre. Entonces, ¿tú de dónde crees que se originó esta idea? En Europa. En Europa. Ok. Este, fíjate que te vas a sorprender cuando te diga que fue una, es una tradición originaria de aquí de Estados Unidos. Y ese se dio ahí en el año 2011 con un grupo de estudiantes de la Universidad de San Diego que decidieron abrir una página web y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un listado de suéteres feos y todo eso, pues para que la gente se ría. Y ahí empezó, ¿no? Ya tanto tuvo, fue su fama que las cadenas grandes de televisoras también ya adoptaron esa moda. Oye, estos chicos se hubieran patentado la idea y ya fueran millonarios, ¿no? Exacto, Esperanza. Claro que sí. Oye, hablando de ideas que surgen en estas temporadas, pues yo les voy a hablar de esta tradición también, hablando ya de tradiciones. ¿Qué crees tú que es la palabra del año por Merriere Webster, que es este diccionario? La palabra del año. Ellos escogen una palabra por año. La más usada, ¿verdad? Ajá, la más popular. Vax. Ajá, así mismo. Vacuna es la palabra más popular del año, obviamente, ¿no? Vacuna. Hubiera podido ser también otra vez este COVID, hubiera podido ser, bueno, X, ¿no? Sí. Pero escogieron vacuna. Ahora, cambiando de tema un poquito, ya mucha gente está haciendo las compras, ¿verdad? Y si no las empezó, pues empiécenla desde ya, porque pues está todo muy ya muy seleccionado, muy escogido, digamos. Sí, claro. Bueno, hablando de tiendas, yo les quiero hablar de que Dollar Tree ya confirmó que sube sus precios a un dólar veinticinco. Ay, ay, ay. Ya no va a ser un dólar, entonces como que le tienen que cambiar el nombre, ¿no? Sí. Diría yo. Ay, no, no, no. ¿Qué crees? Y era una de mis tiendas favoritas, la verdad, pero bueno, ya, ya se me acabó el corrido, pero así es, la economía se ha visto afectada, entonces yo creo que todos los negocios, ¿no? Claro. Oye, Esperanza, ¿tú te has adaptado ya con estos nuevos cambios, con la videollamada? ¿Ya la sabes usar, la cámara, todo, no hace ningún problema? Eh, no, la verdad, no. No, qué bueno, fíjate, porque ya ahorita se usa mucho, ¿no? Y en todas partes, para citas, para todo. Bueno, un diputado tuvo un pequeño problema al usar la videollamada, porque en plena junta el señor, pues, le ganaron las ganas. Entonces, se fue al baño, y, este, se le olvidó que en su celular no había apagado la cámara. Pero, ¿cómo? No apagó la cámara, entonces, este, bueno, lo bueno que ya, este, yo pude pegar la pestaña en la noche y dormir a gusto, porque tenía papel el señor. O sea, imagínate que no tenga papel. Bueno, en fin, ¿no? Pasa. Suele suceder, ¿verdad? Oiga, muchachos, hablando de cosas que suelen suceder, y nosotros aquí, nuestro afán de mantenerlos a ustedes al día. Claro. Yo quiero hablarle a las parejas, ¿verdad? Las parejas y las disparejas también. Expertos aseguran que las parejas que comparten cuentas bancarias pelean menos, mientras que las parejas con cuentas separadas pelean mucho más a causa de las finanzas. Esto contradice mis pensamientos, ¿eh? Ah, ¿por qué? Yo, yo, yo pensaría que, bueno, si tienes cuentas separadas, pues, tú con lo tuyo, yo con lo mío, y nadie discute. Ahora resulta que se discute más cuando, este, tienen las cuentas adjuntas. Ay, no, pues, es bueno saber, entonces, ¿eh? Para que tome nota ahí en casita, y bueno, también, Esperanza, tome nota la gente, porque estamos a punto de enseñarles qué tenemos preparado en la nota informativa. Así es, durante esta temporada, desafortunadamente, se ven más accidentes y muertes causados por conductores que manejan bajo la influenza, y el Departamento de Policía en Tucson advierte a la comunidad para evitar este problema. Según un estudio, aproximadamente 30 accidentes de auto suceden cada día en Arizona, causado por personas que conducen bajo la influencia. Este número, desafortunadamente, se incrementa en estas fechas de días festivos. Aproximadamente el 40% de muertes causados por accidentes de auto entre Navidad y Año Nuevo son de personas que conducen bajo la influencia. El año pasado, todos estábamos encerrados, no podíamos viajar, no podíamos salir por la pandemia, y por eso, con este año, estamos esperando mucha más gente que van a disfrutar el tiempo con familia y con amigos, ¿no? Y eso es lo que queremos, queremos que se disfrutan. Y solamente estamos pidiendo para esas personas que, por favor, lo hagan responsablemente. El Departamento de Policía nos da unos consejos para evitar este tipo de accidente durante esta temporada y durante todo el año. La gran cosa es que, por favor, antes de salir, antes de salir a festejar con amigos y con familia, que planeen su noche, cómo es que van a llegar y cómo es que van a regresar a su casa seguramente. Por eso, no hay excusa por manejar ebrio. A principios de este mes, el Departamento de Policía recibió una subvención de parte de la Oficina de Seguridad de Carreteras del Gobernador para enforzar que personas manejen con seguridad. También tenemos nuestra unidad de oficiales que específicamente están buscando a estos manejadores. Y no nomás decir que están bajo la influencia de alcohol, ¿no?, pero también de prescripciones o de otras drogas también. La meta del Departamento de Policía en Tucson es crear un entorno seguro en las calles de nuestra ciudad durante esta temporada. Para Azteca Tucson, Ariana Garcilaso. Ahí quedó la nota informativa, hay gente bonita, paisanos. Bueno, usted que es nuevo aquí en los Estados Unidos, para todos los migrantes, este mensaje es directamente para todos ustedes. ¿Están teniendo problemas adaptándose a este maravilloso país? Bueno, nosotros aquí le tenemos ayuda, porque sí hay ayuda. Señoras y señores, tenemos con nosotros a Ricardo Morales, que viene de Chicanos por la causa. Él es organizador comunitario especialista en inmigración. ¿Cómo estamos, Ricardo? Muy bien, muchas gracias por recibirme, Barbie Esperanza. Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el programa. Solucionando el problema. Solucionando el problema, efectivamente. Como ya lo mencionaste, vengo de Chicanos por la causa. Chicanos por la causa es una organización que tiene ya más de 50 años y contamos con diferentes programas. El día de hoy, pues yo vengo representando al programa o al departamento de inmigración. Por inmigración, cuando escuchamos inmigración, lo primero que se nos viene a la mente son los diferentes procesos que existen con procesos para estar como no inmigrante o como inmigrante aquí en los Estados Unidos. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan para cambios de estatus, si son residentes con visa permanente y quieren solicitar la ciudadanía, nosotros les podemos ayudar con ese proceso o si se encuentran con una visa de... si son estudiantes, están con una visa de estudiante y solicitaron un empleo y hay una oportunidad de quedarse aquí. Entonces, podemos apoyarles también con su cambio de estatus de una visa F, de una visa de estudiante, de una visa TN. Ahora, hoy vienes con un proyecto muy interesante que es el proyecto de empoderamiento de inmigrantes. Cuéntanos. Así es. Este proyecto de empoderamiento de inmigrantes lo está llevando a cabo Chicanos por la Causa junto con Catholic Legal Immigration Network y lo que nosotros estamos buscando con este proyecto es ayudar a todos los inmigrantes que están ya residiendo en la comunidad o que ya tienen rato residiendo en la comunidad a que se adapten más rápido a su nuevo entorno, a su nueva ciudad. Claro. Entonces, en base a escuchar las situaciones, las historias de ellos, las necesidades que ellos tienen, se creó una certificación de liderazgo pensada en los inmigrantes, ¿no? Donde se les va a enseñar en esta certificación cómo ser un líder activo para su comunidad, cómo funciona el ayuntamiento de Tucson o cómo funciona el gobierno local. Se les va a dar temas de desarrollo económico, se les va a dar temas de salud, se les va... Muy completo. Exactamente. Es una capacitación muy completa. Ahora, para la gente que yo me imagino que ya está interesada y quiere apuntarse, ¿en dónde pueden tomar este programa de certificación de liderazgo de inmigrantes? Nos pueden buscar a nuestro número de teléfono, ahí nos pueden llamar a la oficina o nos pueden buscar vía redes sociales también y con gusto les respondemos sus dudas. Muchísimas gracias, Ricardo Morales, que tengas un feliz sábado, gracias por toda esa información y nosotros continuamos con más en Arriba Tucson. Arriba Tucson, arriba, Arriba Tucson, Arriba Tucson, Arriba Tucson, Arriba Tucson, Arriba Tucson. Que estamos a todo lo que da. Bueno, hay un problema que se está asustando y es este... Porque cocinamos y la grasa se acumula, bueno, ya que el pavo es frito, al horno y que el jamón y chalala... Son muchas cosas que cocinamos y queremos consentir a la familia y bueno, ¿qué hay que hacer con esa grasa? No hay que tirarla ni en el drenaje ni en la basura. Mejor nos va a decir la información aquí Juan Quiroz, que es especialista de comunicaciones del Condado Pima. Bueno, es un evento de recolección de grasa, vamos a reciclar toda la grasa que la comunidad nos traiga y la convertiremos en diésel limpio, que es más saludable para el medio ambiente. Bueno, entonces, ¿por qué es malo echar la grasa en la coladera? ¿Por qué sería malo? ¿En qué afectaría? Bueno, causa muchos problemas. Uno de ellos puede tapar las tuberías, el condado gasta alrededor de 600 mil dólares al año arreglando problemas del drenaje, alcantarillado. Y otra cosa que nadie queremos, la grasa que se queda toda en la tubería, atrae cucarachas a nuestros hogares. Así es, fíjate, mucha gente no sabía eso, ¿no? Y, por ejemplo, la gente ahora que está interesada y que ya juntó su grasa o que la va a empezar a juntar, ¿dónde puede ir a dejar su grasa reciclada? ¿Hay algunos lugares abiertos? Ahorita hay una instalación cerca del Interestatal 10 y la Route Rough, la dirección es 2947 West Calle Agua Nueva, está abierta de lunes a viernes entre 7 de la mañana y 3 de la tarde. ¿Y hay algún costo para que la gente pueda ir ahí a llevar su grasa? ¿Le están pagando? No, es completamente gratis. Ya me estaba apuntando, yo tengo bastante. El beneficio es ayudar al medio ambiente. Claro, así es el propósito. Y, bueno, el público que quiera reciclar todo tipo de aceites o es nada más aceite de cocina. Aceite de cocina solamente. Ah, ok, perfecto. Por favor, no llévenlo de carro. Sí, yo me imagino que la gente estaba diciendo, ¿sabes que yo tengo todo tipo de aceites y eso no? Pero bueno, qué bueno que aquí lo dejas claro. ¿Y el resto del año qué pasa? Cuando la gente, porque todavía va a cocinar, no más que cocina esta temporada, ¿no? Y que junte la grasa y todo eso, que no quieran tirarla por el drenaje ni la basura, ¿va a haber un punto donde ellos pueden ir a dejar la grasa? El 8 de enero vamos a tener un evento en varias partes alrededor del condado, incluso en Zaguarita. Va a haber en el sur, este oeste, todas partes, ¿no? Y aparte de esta fecha, vamos a tener la misma instalación que mencioné, que está abierta todo el año. Así es, oye, es muy importante toda esa información. Mucha gente, nosotros no sabemos, ¿no? No nacemos con ese conocimiento y todo eso. Y bueno, eso es importante tener, crear conciencia, ¿no? Para crear, para cuidar el medio ambiente. Y bueno, es muy importante, muchísimas gracias. Espero que toda la gente en casita esté ahí recolectando su grasa para que vaya para allá. ¿Dónde está la dirección otra vez? 2947 West Calleo Nueva. Muy bien, muchísimas gracias. Juan, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente. Y nos vamos del otro lado del estudio, porque ahí se encuentra mi querida Esperanza, para hablarnos de un evento que irá a Tucson después de dos años. ¿Quieren saber cuál es? Vamos. Muchísimas gracias, Barbie. Y bueno, gente bonita, yo les tengo excelentes noticias para todos ustedes que extrañaban la feria de la calle 4, el Street Fair, como yo, yo la verdad, yo, mi familia, siempre nos hacemos presente y esperamos verlos a ustedes el próximo fin de semana por allá. Pero para darnos un poco más de detalles, tenemos con nosotros a Casey Anderson, que ella es coordinadora del evento. Casey, welcome. Bienvenida. Muchísimas gracias a ti. ¿Qué te parece, Casey? Si le contamos a la gente, ¿qué significa el Street Fair para nuestra comunidad? ¿Qué significa el Street Fair para nuestra comunidad? It means so much. The economic impact it brings to our community is tremendous. It injects about $10 million annually back into our community. The tourism that it brings is outrageous. It brings about 300,000 people to our community who then shop, spend money, lodge, travel here. It brings our community together with arts and culture and that family friendly event that is so important to all of us. El impacto económico que surge aquí en nuestra ciudad gracias a todos los turistas que vienen a visitarnos y precisamente a toda la comunidad que se junta ahí, pues para disfrutar de este evento cultural, de la comida riquísima. Pues es un impacto muy grande que se produce aquí en nuestra ciudad a favor de nuestra comunidad. Ahora, what can people expect? ¿Qué puede esperar la gente? So many things. Great food, amazing food, which we all love here in Arizona. Lots of family friendly activities. We're going to have KidZone, there's going to be an appearance by Santa Claus. Children can bring their letters down to mail to Santa in a big red fire truck. There's hundreds and hundreds of artists. We're actually sold out for the fair this year. All kinds of arts and crafts, music, local musicians. It's just really going to be a great time. Local merchants and businesses, it's going to be something for everyone. Lo que podemos esperar de esta feria, nos cuenta Casey, es comida. La comida deliciosa que siempre se degustan en las típicas ferias, pero aquí todavía más, porque pues contamos con un, con el aspecto culinario, pues a nosotros aquí en Tucson, pues somos súper reconocidos. Ahora también va a ir Santa para que usted lleve a sus pequeños y que le lleven la cartita Santa para que lo disfruten mucho. Va a haber una área para los niños, va a haber música en vivo, muchísima diversión y muchísimos artistas para que ustedes vayan y, bueno, disfruten de todo esta algarabía que se va a formar ahí en la calle 4. ¿Cómo ha impactado la pandemia a la asociación de vendedores de la cuarta avenida? It's tremendously impacted us. We haven't been able to have a fair in over 22 months because there were no in-person events. So it's impacted our organization financially. It's impacted the local, the 160 local businesses on 4th Avenue tremendously. They've been shuttered closed. So it's very important to have this fair. Como ya sabemos, la pandemia pues nos ha afectado muchísimo. Tenemos 22 meses sin poder disfrutar de la feria y pues ha impactado negativamente a los negocios. Así es que todos vamos a apoyar la feria de la cuarta avenida del 10 al 12 de diciembre y es el próximo fin de semana. Llévese su cubrebocas para que se vaya usted muy bien protegido y ahí lo vamos a estar esperando. Y ahora regresamos rápidamente con Barbie. Casey, thank you so much. You're welcome. Muchísimas gracias, Esperanza. Otro evento que está aquí ya en puerta, mis amigos, es esta exposición de un recorrido por la historia de trincheras. Y para hablar un poquito más de este tema, se encuentra Alonso García. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Gracias a Dios. Y pues una vez más, muchas gracias por la invitación. Como les comentaba, vamos a tener... Bueno, ya se inauguró la exposición hasta el día de ayer acerca de un recorrido por el área de trincheras. El área de trincheras es un área que se encuentra en la Sierra de Sonora. Para todas las personas que sean de Sonora o que quieran saber un poco más de la historia de esta área, pueden acercarse directamente al consulado de 8 de la mañana a 5 de la tarde si están realizando un trámite. Mientras esperan, pueden acercarse a la Galería Leonora Carrington, donde está esta exposición para que conozcan un poco más de la historia de esta área arqueológica. Esta exposición se hace en compañía del Consulado de México, del INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la zona arqueológica del área de trincheras. Así que va a ser una exposición muy interesante para todos los interesados. Todos recuerden también siempre nada más respetar lo que es el protocolo de COVID-19, usar siempre nuestra mascarilla, guardar seis pies de distancia entre personas y lavar frecuentemente nuestras manos ahí para que puedan ingresar a la oficina. Se siente enfermo ni salga de la casa. Alonso, qué interesante ese tema para la gente que esté por ahí cerca o la gente que tiene familiares o que extraña su estado. ¿Cómo se hace la selección de temas de las exposiciones? La selección de temas, por ejemplo, se eligen, se revisan varias propuestas y una vez que se analiza la que mejor se adecua al tiempo es la que se selecciona y ya se está exponiendo por alrededor de dos meses a tres meses, dependiendo. Eso es lo que va a durar. Ahora, la gente que está interesada, ¿tiene que poner cita para ir a la exposición? No, para la exposición está abierta al público, pueden acercarse a la oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por ejemplo, si están realizando un trámite en el consulado de pasaporte, matrícula consular, algún registro de nacimiento, mientras esperan pueden acercarse ya directamente a la galería. Oye, me encanta. Y eso que el consulado te despacha rápido, ¿no? Te tratan con atención y te dan calidad. Me ha tocado sacar el pasaporte mexicano rápido, estás allá afuera, ¿no? Pero como dices tú, mientras lo que espera la familia o tú puedes disfrutar de la exposición, ¿no? Exacto. Y hay un teléfono para poner cita, para hacer cualquier trámite legal, ¿no? Sí, para realizar las citas en Mexitel, recuerden que tienen que marcar al número 1-877-639-4835. Vuelvo a repetir el número, 1-877-639-4835. Las citas se realizan directamente en Mexitel o pueden ustedes ya crear un usuario dentro de la página para que puedan estar revisando la disponibilidad de citas. También es importante mencionar que se han estado detectando la venta de citas. Les recordamos que las citas en Mexitel son totalmente gratuitas. Si ven ustedes algún tipo de publicación en redes sociales o algo, pues hagan caso omiso de ese tipo de publicaciones. Más que nada también tienen que tomar en cuenta a quién están proporcionando ustedes su información personal, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Háblanos rápido de la franquicia. ¿Sabes algo? De la franquicia. De momento pueden revisar lo que es las páginas de Guía Paisano o Héroe Paisano porque creo que ya cambió para que estén revisando las franquicias y información relacionada con lo que son los cruces fronterizos, ¿no? Hacia México en este caso. Perfecto. Muchísimas gracias, Alonso García. La gente puede visitar también la página del Consulado de México para que se entere más de información, ¿verdad? Muchísimas gracias. Claro que sí. Que tengas un feliz sábado y así continuamos con más en Arriba Toczón. Muchas gracias. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Arriba Toczón. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Oiga, ¿tiene plan para ahora en este día? Bueno, no sé, sienta mal si no tiene plan porque lleve a la familia. Es más, ahorita agárrala, póngase listos porque en punto de las 10 de la mañana va a empezar este festival, el Tamal Festival. Así que lo estamos invitando y se va a llevar a cabo en el Casino del Sol que ya es toda una tradición. Así que acompáñenos, acompáñenos para que siga siendo un éxito este festival. No sé, sienta mal. Váyase al Tamal Festival, ¿verdad? Ahí lo vamos a estar esperando. Ahí vamos a estar todo el equipo de Arriba Toczón para que vaya, nos salude. Y bueno, a degustar de esos ricos tamales que son tradición para nosotros los mexicanos en estas temporadas, estas fiestas decembrinas. Y todo el año, ¿verdad? ¿Por qué no? Exacto. Esperanza, escuché que hay tamales, no te puedes imaginar de qué hay. Claro. Hay de mole, que de chicharrón, que de dulce, de todo. Oye, uno de los más ricos que yo he probado, son unos cuando fuimos creo que con de vacaciones con el señor Jorge Gastelum, fuimos a Sinaloa, probamos unos de coco riquísimos. Ay, bueno. En serio. Para chuparse los dedos, toda la comida por allá, nos atendían muy bien. Ya me tocaste. Vámonos, es más, vámonos de aquí ahorita. Al Tamal Festival. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos también rápidamente, Barbie, a lo que son los videos de TikTok, esos videos muy populares que anduvieron rondando las redes sociales este fin de semana y bueno, durante la semana. Exacto, Esperanza. Y bueno, este no fue la excepción. Y a ver, yo te quiero hacer una pregunta, Esperanza. O sea, ¿tú podrías cantar sin perder el tono, sin perder la voz, nada, al mismo tiempo que te estás cayendo? Más o menos, pongamos que un segundo piso. Bueno, ni aunque me tropiece, porque pues no tengo ni voz, ni tono, ni puedo cantar, pero yo canto por gusto, ¿verdad? Ay, Dios. Bueno, es que te lo pregunto, porque fíjate, eso le pasó a nuestra querida Karol G. Ella estaba en un concierto allá en Miami y vea lo que pasó. ¡Wow! Tremendo golpazo, ¿no? Cómo la ves. ¿Sabes lo que causó revuelo? Bueno, el playback, aparte del playback, que se vio muy obvio, este... Si te fijaste, ¿no? Estaban todas las bailarinas ahí a todo lo que dan y la bailarina de Lesfina fue muy criticada, porque, este, cuando se cayó, ella siguió bailando, la miró que se cayó dos, se pegó dos, tres veces en el escalón y siguió bailando. Dijo, ¿sabes qué? A mí no me van a robar mi estrellato, mis cinco minutos de fama y siguió bailando. Bueno, ¿será que tal vez no quería, este, hacer todavía más algaradía de lo que ya estaba pasando? Tal vez si ella se iba a levantar y seguir cantando, ¿el show continúa? No, porque... ¿Pensaría de esa manera? Yo, no, la verdad se vio, porque se vio mal, porque todas las demás pararon. O sea, fue un shock, fue así como que no se los quedaron, claro. Sí, o es que se cayó fuerte. Sí, claro, ajá. Y también entiendo que no vayan a correr a su ayuda a levantarla, porque, bueno, es malo, también dicen que cuando te caes no te pueden mover, ¿no? Pero, este, una fue la única que corrió así nomás como para auxiliarla y, este, yo pienso que es la única que se quedó con trabajo. Vamos a ver ya. Veremos ya en otro concierto. Ok. Bueno, ¿quieren ustedes ver el recuento de los baños? A ver. Vean. No, sí le fue mal. Dios. Por aquí, por allá y más allá. La verdad, sí, se golpeó, se golpeó fuerte. Esperanza. Lo que le favorece es que está muy joven. Y ¿sabes qué? Como todo uno profesional, se paró y vámonos. El show continúa. Así es. El show continúa y quiero que sepan ustedes que también continúa el show de la cuarta avenida el próximo fin de semana para que ustedes vayan y lo disfruten. Va a ser del 10 al 12 de diciembre. Vaya usted y disfrute de la comida que solamente se disfruta en las ferias, Barbie. Así es. Ay, no, hay que ir. Hay que ir a apoyar a todo ese talento local. Y, por supuesto, también hablando de talento local, hay que apoyar a las noticias de Azteca Tucson. Oye, que bueno, que gracias a la respuesta de la gente. Se ha acomodado y ha sido uno de los favoritos aquí en la barra de programación. Así que muchísimas felicidades y acompáñenos a las 7 de la tarde. Nos vemos el próximo fin de semana en punto de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias. Disfrute su fin de semana y nos vemos en el Tamal Festival.